¡Fuertes aplausos para Romero! ...como 3B, ¿verdad? de buenas, buenas y buenas de bonito tambien bonita estas tu hombre mira, esta mañana bonita eres, estas arregladita esta mañana llamo a mi madre y digo va ven pa aqui, me subiera una silla ten cuidado que tu madre esta por ahi me subiera una silla y me sacaría los disfrazes ¿porque? porque claro, estamos a jueves y no tengo los disfrazes colgados ustedes ya tienen los disfrazes preparados? Sí, mañana la cabalgata anunciadora, ¿quién no? Las dos chiquitas estas aquí y aquellas señoras de atrás que están levantando la mano. ¿De qué te vas a disfrazar tú? ¿De qué superhéroe te vas a disfrazar tú? ¿O tú te vas a disfrazar del malo de Star Wars? ¿De Superman? ¿De Kylo Ren? Estás puesto, ¿no? No. ¿Quién te gusta a ti? ¡Superman! Igual que a mí, claro. Lo que más me gusta porque siempre lleva los calzoncillos por fuera, es el mejor superhéroe. Pero mira Lesslie, estás puesto tú en esto de Star Wars. ¿De Star Wars? ¿Quieres decir Kylo Ren? Kylo Ren es el malo. ¿Porque todo el mundo estaba pensando en Darth Vader? Él no conoce al nietito de Darth Vader. ¿Quién no ha visto Star Wars? Le salió un angelito. La Juani no ha visto Star Wars. Bueno, ya no se llama Star Wars, ahora es el despertar de la fuerza. ¡Cuidado con eso! Apaga que nos vamos. Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Estamos hablando de Murga, sí o no? Estamos hablando de carnaval. Bueno, ¿tú sabes quién es Doña Mari y Don Pepe? No tienes ni idea. Sí. Bueno, es que tú eres... Te quedan más en tu zona. Yo soy de aquí de obra... No, más que en mi zona, me quedan más en mi era. En la era. Y un poquito más... Pues Doña Mari y Don Pepe, entre otros, son los impulsores de esta Murga, los Bambas que nació en el año 78 en el Cardonal. Yo era un canico de 10 años. Bueno, no sé si en ese momento tenía 9, 10 aproximadamente. Y recuerdo de ver una Murga que era la Murga del barrio, antes de que fuera, digamos, oficial, oficial, vestida con un traje de saco. Y yo iba detrás, por un sitio que se llama el bar del bodegón del Loro, todavía está. Doña Mari y Don Pepe se están por ahí. Y esto es cierto lo que estoy contando. Y yo iba detrás, un chiquillo mirando como era aquello. Había gente que, en un momento determinado, quisieron dar un paso adelante y formó una Murga ya en condiciones competitivas y que fuera a los concursos. Eso fue en el año 78. ¿Y tú estuviste en Bamba? No, yo nunca estuve en Bamba. Yo tenía unas cuestiones por las que no podía salir a los Bambas, unas cuestiones familiares, y al final lo que hice fue que me hice mi propia Murga. Vamos, que no te dejaban y cojiste, pues, a la mano una. Eso es. Pero, sin embargo, todos los que formamos parte de aquella Murga sí que estuvieron después en Bamba y sobre todo en Bambones. Los tambores eran distintos. Era un tambón de Vilores. Era así. Jabón Vilores. Era un tambor que venía de... Los que tienen unos años se acordaran. ¿Eso es de los 80 también, como el Carnaval? Eso es de los 80, sí. Finales de los 70, de los 80. Me estás llamando bien. No, no, no. Yo puedo ponernos a ver. Porque el tema del Carnaval son los años 80. Desde luego que sí. Pues, los 80 fue una época brillante, fundamentalmente para la Murga de los Bambas, porque se formó una gran competición entre Murga de los Bambas y, por ejemplo, había una rivalidad con la que es, hoy por hoy, la más veterana del Carnaval, que son los rebeldes. Los segundos más veteranos no son los Bambas, y esto es de toda la vida. Cuando los concursos hacían, pues, por ejemplo, el Teatro Limeral, etc. Los Bambas han sido un referente. Este año, sorprendentemente, y aquí lo digo, que no salga de estas cuatro paredes, vamos a decir. No sé por qué no le dieron un premio. Sinceramente. De verdad, no lo sé. El diseño de Luis Dávila, que nos lleva diseñando desde hace mil años, para mí, lo único menos. Este año, especialmente, era un diseño brillante, estupendo. Cantaron bien. Bueno, no lo sé. Habrá que ponerse de acuerdo con el resto del jurado, a pesar de que me parece muy bien que los hayan ganado, ¿no? Pero, eso hay que explicárselo a los niños y las niñas, que vamos a ver ahora. Sobre todo a los más pequeñitos y a las más pequeñitas, porque los niños no entienden eso de ganar o perder. Porque les aseguro que todos se sienten ganadores, ¿no? Cuando se vengan a aquel escenario, qué es lo que les va a pasar esta noche aquí con todos ustedes. Bueno, y los más pequeñitos, tú los viste pequeñitos pequeñitos. Son unos canijos. Ayudarte y se saben el tema del principio al final, yo no sé. Sí, para mí sería tan fácil. Tú en Murguer no has estado en Murguer. No, yo no. Pero eres Murguera. Sí, yo soy Murguera, pero no. No he estado en Murguer. A mí me gusta más eso de transmitirlo desde el otro lado. Más divertido. Tú eres más del tipo periodista. Sí. Colisionas más bien. Sí, básicamente. Me tomen todo, ¿no? Sí. Más bien me estará dependiendo. Ya somos dos, ya somos dos. Venga a regoler a los locales también. Hombre. Lo importante de una Murguer infantil, como en este caso la de los Bambas, especialmente una Murguer como los Bambas, nació y sigue. En un barrio como el barrio del Cardonal. Un barrio en el que no había nada. Ahora es que tampoco hay gran cosa, pero no había nada. Pasa lo mismo con Bambones. No había nada. Era... La Murguer de los Bambones, el barrio de los Bambas, era el Twitter de los años 80. Era el Facebook. Pero allí se veía de verdad la gente. Era la única actividad. Realmente era la única actividad que existía en el barrio para hacer algo distinto. En muchos casos alejarse de malas compañías. Y en la mayoría de sentirse artista, ¿no? Por lo menos una vez al año. Eso es estar en una Murguer para alguien que no puede ser Michael Jackson. Aunque tengamos cualidades. Hombre, ayer alguno hizo de Michael Jackson también, ¿eh? Ayer alguno hizo de Michael Jackson en la gala. Pero ve, tiene que ser atrás de una Murguer porque si no, no hay manera. Si no, no hay forma. Eh, querida mía. Pues yo no sé si a ti te gustan más los pasacalles o las despedidas. Pero en el caso de los Bambas, los dos son un acierto. Los pasacalles. Yo soy más de pasacalles porque la despedida quiere decir que ya se le acabó el tiempo a la Murga. Y ya es como... Ah, qué pena, ¿no? Bueno, pues bueno. Tan con las demás. Bueno, voy a decir yo que me gustan más las despedidas y así estamos de acuerdo. Venga va. Y al público le encanta la canción que cantarán en el medio. Por lo que estamos completos. Todo servido. Todo contento. ¿Estamos listos chicos de los Bambas, sí o no? No soy yo, no soy yo. Sí.